¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estáis, Luis Felipe? Bien, ¿tú cómo estáis? Bien, súper bien aquí, ya terminando mi día, conectándonos como día miércoles, esto se está haciendo habitual, lindar a gente importante, VIP. No, no, falta mucho a eso. Sí, bien. ¿Cómo estáis, Luis Felipe? Mucha pena hoy día, me imagino. Hoy día, sí, sí, estuvo bien fuerte la clínica. Así que, agotado. No, me imagino, cool. No, es que esta semana ya la gente igual está aprovechando de hacer su chequeo, su último tema ahí, médico, y para que después se relajen un poco, la temporada sí, vos. Un poco la temporada, claro. Sí. Veo a hartos pacientes, harta persona que, por la llegada de temporada, así como, últimos fines de año, necesitan un relax. Bien. Oye, saludamos a la muchachada que se está conectando. Súper bien, súper bien. Bacá, excelente. Sí, el tema del audio, de repente uno lo escucha así en el momento, pero después cuando yo lo paso a descarga y después lo subo a YouTube, se arregla mucho el audio. Bacá. Así que, cualquier cosilla de corte, que pase algún chascarro, eso se corte, después va a YouTube, es más, mejor editado. Pero, generalmente, el principio, el principio. Pero no, aquí una conversación grata, de amigos que se conocieron, somos virtuales, pero nos conocimos en persona en el Keto Santiago de este año, y fue chistoso porque llegamos de los primeros, llegamos súper temprano al Keto Santiago. Sí, estuvo bueno. Así, estaba heladito ese día. Estaba rico. Sí, estaba súper, súper, súper helado y andaba así, como, muy así, a la rápida. Yo voy a Santiago, como que voy y trato a lo que voy y me devuelvo al campo. Sí, y ahí que estábamos al lado del río, entonces, corre, corre el tecito. Sí, bo. Oye, vamos a partir porque nos cuento un poco de ti. Tú, ya la gente sabe que es kinesiólogo, pero más o menos cuál es tu enfoque, a qué te dedica actualmente, hace cuánto trabaja en esto, más que nada. ¿Y por qué llegaste a la kinesiología? Porque es una carrera, igual, bien demandante y hay harta pega en esa área, hay mucha pega. Sí, bueno, para quienes no me conocen, de que están desde tu plataforma, digamos, de un lado. Sí, yo soy Luis Felipe, soy kinesiólogo, tengo un hijo de cuatro años y ya en esta área de la rehabilitación traumatológica ya llevo cerca de seis años, más o menos, que me dedico al área, de este área de la rehabilitación. Yo decidí estudiar kines mucho por la parte neuro, por la rehabilitación neuromotora. Eso fue como lo que a mí me empujó a ayudar a la gente, a trabajar en un área donde nosotros ayudamos a las personas. Y la vuelta a la vida, hicieron que yo me dedicara al área de trauma, a lo cual siempre fue como lo último. Imagínate las paradojas de la vida, o sea, de todas las áreas que tiene la kinesiología, la rehabilitación traumatológica era la última, a la que yo me quería dedicar, no me llamaba la atención, ni la deportiva, no, no iba por ahí. Y la vuelta a la vida, hicieron que me dedicara a esta área y nada, me encanta. Yo me fui en el tiempo especializando en dolor, como en áreas más específicas de dolor. Acá en la clínica llevo trabajando por tiempo, tendría más o menos como cuatro años trabajando. Hubo un periodo tiempo en que no estuve como parte del equipo del staff, pero claro, sumando ya llevo como tres años y medio, más o menos, tres años en total. Estaba entre Santiago y Rancagua, si no me equivoco. Ahora sí, ahora estoy los días de lunes en Rancagua y los días del martes a sábado en Santiago. ¿Pero tú eres de Santiago o no? Sí, yo soy nacido y criado. Ah, ya, nacido y criado en Santiago. De poquito está viniendo la sexta región, ¿viste? Me gusta, es ahí que tengo buena llegada en regiones. Tengo, no sé, estuve viviendo en Conce, el año pasado estuve en Conce. Tú es como siete meses más o menos. Fui a abrir la clínica que tenemos allá y se vio, se estabilizó, el equipo allá funcionando maravilloso y ya me volví a asociar. Ya, no, así se entretenía las regiones. Es más tranquilo, todavía es tranquilo. Sí, todavía es tranquilo. Es otra cosa, es bacán. Siempre lo converso con el chiquillo del equipo. Bueno, casi todos los colegas están viajando y están conociendo más la gente de regiones que tienen un estilo de vida y una forma de ser completamente distinta al santiaguino. Nosotros los santiaguinos, por naturaleza, somos estresados. Hay un concepto de que el santiaguino es estresado, porque Santiago funciona bajo estrés. Sí, sí, por eso generalmente voy, lo justo es necesario, cosas puntuales y agarro al tiro la micro y me vengo de una. Si yo soy remalo va a estar en Santiago. De hecho, ahora probablemente tengo que ir de nuevo. Ya. Pero por un tema de trabajo probablemente, pero así lo justo es necesario. Es que hoy en día esto hace que conectemos también. O sea, yo sé que en tu caso es más complejo, porque lo ideal es siempre ver al paciente en persona y revisando todo el tema de las dolencias y diagnosticando en personas. Es muy distinto de hacerlo online. Parece que se puede hacer, pero es muy complejo. Exacto. Oye, y este ámbito de alimentación, ¿en qué momento te hizo un switch? Porque tú practicas una especie de alimentación low carb, más consciente, por un proceso un poquito más, buscar una alimentación más antiinflamatoria, que hoy en día está muy como el concepto de alimentación inflamatoria está como muy englobándose ahora, sobre todo en España, que están haciendo muchos cursos de esa área. Exacto. Sí, todo partió de, bueno a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la área metabólica, la parte hormonal, al comprender, comprender por qué el cuerpo genera esas adaptaciones, cómo se desarrollan las patologías, y hay una fisiología que está descrita, que es, como que no hay mucha chance, yo siempre cuando genero estas conversaciones, como que no hay mucha chance a la discusión, porque la fisiología es una. Ahora, el enfoque, la visión, la formación, la filosofía, lo que uno crea que puede ser quizá adecuado o correcto para una persona, bien, pero hay cosas que están establecidas, y la parte de la alimentación juega un rol súper importante. Y a mí se me generó mucho esto, porque, bueno, hace un tiempo atrás yo venía, vengo siguiendo mucho a Phil, al doctor Hernández, a Rubén Lechuga, que son todos estos expositores y promovedores. Desde Europa, más que nada. Claro, exacto. Tiene otra visión, la visión europea, de acuerdo a la nutrición, y van, sí o sí van mucho, no quiero decir, pero van mucho más avanzados que nosotros. De hecho, yo creo que son como 5 o 6 años que ellos van más adelante con todo esto. Mucho más avanzados, y es lo que hablábamos la otra vez de ese día, creo que lo conversamos, que la nutrición tradicional acá en Chile, por formación, no hay mucho esta tendencia. Como el carbohidrato está, y está implícito, y como que debe ir, ok, pero hoy día nos damos cuenta que hay muchas patologías que se desarrollan producto de esta condición, producto de estas condiciones donde hay una alimentación muy rica en carbohidratos, y que, claro, al final, Endica, Endica Montiel, tú lo cachabas igual. Sí. Endica participó mucho en fitness, en Classic Fitness, creo que era su categoría, y él contaba mucho, o sea, esto de pesar las comidas, de estar con el carbo así a doquier, y al final se hizo pedre el intestino. Anabolizar, 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 y yo me acuerdo que un día contó que se levantaba a las 3 de la mañana a comer, después se levantaba como a las 6, comía, comía todo el día, y toda la noche. Exacto, entonces, al final esa respuesta inflamatoria, claro, que hay un anabolismo muscular que se produce, pero también producto de esta constante liberación de insulina, y al final te terminas haciendo pebre el intestino, generas un intestino permeable, y ahí se empieza a producir un estado de inflamación crónica complejo. Y ahí es donde, bueno, a mí siempre me pegó el bichito, en Dica, yo lo sigo hace mucho rato, a todos estos expositores españoles, por lo general. Y el año pasado, yo empecé, estando en Conce, empecé con muchos síntomas de hipotiroidismo. Y claro, todo el estrés del trabajo, la distancia, fue un acúmulo de situaciones que a mí me hizo desarrollar un hipotiroidismo subclínico. Y yo lo trabajé con el doctor Antonio, lo trabajamos, vimos exámenes, vimos mucho, mucha de esta reposición de la alimentación, de cómo empecé a trabajar con su nutricionista, que tiene una nutricionista argentina, que tiene, todos estos profesionales tienen este concepto low carb o keto, y empezamos a bajar mucho las cargas de carbos, hicimos mucha educación, hice harta suplementación, porque lo estaba requiriendo, y la verdad es que a partir de ahí tuve como ese empuje a seguir estudiando todo esto y a seguir promoviéndolo. Dentro de mi estudio, dentro de lo que yo estudio, lo planteo así, porque tampoco es como que sea yo anti arroz, anti pastas, y es como quien come arroz y quien come pastas es enemigo mío. No es ese mi concepto, ¿cachai? Sino que yo lo considero porque veo que hay necesidades biológicas en mis pacientes que hay que regular esa cantidad de azúcar, de carbohidratos que se está ingiriendo, producto de un estado de inflamación. Y ese estado de inflamación va generalizado en relación a si hay alguna patología, a si hay comportamientos clínicos, a cómo yo necesito generar una regulación y una adaptación en su cuerpo para mejorar su calidad de vida. Y es impresionante. ¿Cachai que no lo diga? Vi un video, quizás lo viste, de ir caminando así por Providencia y lo grabé muy espontáneo de la alimentación, dando consejos, así como con el concepto de baja carbohidrato, promueve grasas, proteínas, para una regulación en la alimentación. Y cachai que me escribió una nutricionista de Conce, cachai que era de Conce, y me reclamó, me cuestionó mi consejo porque yo no era nutricionista. Y que ella no se metía con los kines, porque ella no decía ejercicio, ¿cachai? Al final no entré en discusión porque eso iba a ser eterno, iba a ser engorroso, y yo no me iba a prestar para eso. Yo sé lo que le estoy planteando a las personas en la educación, de que entrego de la alimentación, de la salud, y la verdad es que se va mucho con los pacientes, con las personas que voy viendo cómo mejoran su calidad de vida. Y ven este enfoque que yo tengo en lo personal de llevar un estilo de vida bajo el carbohidrato. Pero yo estoy con una nutri, no me acuerdo del nombre, que hablaba de ella, no me tacho como nutri quieto, ni como nutri lonca, sino que soy como una nutri bajo carb. Una cosa así, no recuerdo bien cómo fue. No, usted ha sido la doctora, porque la Marell trabaja como nutrición lonca, pero al final tiene que ver con un protocolo de baja en carbohidratos, o con un enfoque como una técnica, le cambian un poco el nombre, pero al final es lonca, lo que pasa es que cuando llegó quieto a Chile, se basurió mucho, porque hubo muchas peleas y controversias de una nutricionista, no recuerdo cómo se llama, con Pedro Igrez. Entonces, en ese cuento que fue en 2018, en 2019, hubo una trifulca más heavy en la televisión, ¿cachai? Cuando llegaba Pedro Igrez y con esta alimentación, los chilenos veíamos mejor nuestra calidad de vida, esa fue la hora, y Pedro Igrez es ingeniero, de hecho ingeniero, no sé si ingeniero civil o informático, no recuerdo bien. Entonces, después salió la nutricionista, no me acuerdo cómo se llama, y se fue en contra, pero en mala, del colegio nutricionista, de intrusista, y que eso no puede ser, y él tenía la evidencia, tenía la evidencia científica, ¿cachai? O sea, no quiero que suene feo, pero hay muchas personas del colegio de nutricionistas que hay una conexión ahí con el sistema industrial alimenticio que está enfocado a solo vender, ¿cachai? La industria alimentaria te quiere solo vender un producto y no quiere gente sana, ¿cachai? Entonces, si partimos con esa base, es muy difícil cambiar. Pero a mí me pasó en algún momento ese tema de, yo por los entrenamientos siempre trato de asesorar un poco la parte de alimentación, de que sean más conscientes de la alimentación, claramente mi enfoque es low carb con algunos matices en cuanto a la alimentación, tampoco demonizar el carbohidrato, el carbohidrato siempre va a estar, tenemos que aprender a usarlo, ¿cachai? Exacto. Y al principio, al principio sí, me pasó todo ese tema de que llegaban y te decían, oye, si tú no eres nutricionista, ¿cómo das esta información? Que estás errónea muchas veces y muchas veces tenías la ciencia y, ¿cachai? tenías un respaldo, independiente que podés tener el respaldo y todo, pero siempre está la experiencia y de cómo nos va elevado un montón de gente que ha mejorado su calidad de vida, hoy en día existen fundaciones como el Oscar Chile que también estuve participando con los chiquillos en donde ellos se dedican a estudiar y a trabajar y a hacer posteos del mismo tema de los estudios que están saliendo ahora. Filugo, que hoy en día cosa que te dice te manda el paper, ¿cachai? Si sale un estudio que el ayuno X pasa esto, esto y esto, paper, ¿cachai? el ciclado hoy en día se está usando el ciclado carbohidrato o pasar no sé 12 semanas ceto adaptado a hacer una carga de carbohidrato para ir probando, probar ejercicio, entrenamiento sin carbohidrato, probar entrenamiento con cierto porcentaje, ¿cachai? y te manda la ciencia o entrenamiento en ayuna que yo creo, tú entrenás nos dicen oye, tú estás loco, ¿cómo vas a entrar en ayuna? no podías hacer eso. Se puede, tenés que experimentar, tenés que aprender, tenés que cagarla al principio porque muchas veces lo hacemos mal, ¿cachai? después empezás a coordinar bien tu entrenamiento, hace una acepto adaptación de varias semanas y después vais entrenando a poco, tampoco las cargas van a ser las mismas, hay que ir bajando, ¿cachai? pero cada enfoque tiene un, cada persona tiene un objetivo más o menos de lo que quiere, entonces tú con esas personas vais trabajando. Pero es muy bien lo que hiciste, si al final, si te ponías a debatir con una persona que está sesgada, ¿cachai? Tiene una preconcepción y no se abre, ¿cachai? al debate difícil, o sea, dime por qué los carbohidratos son esenciales, ¿cachai? muéstrame. Y ahí quedan y muchas veces, no sé, yo siempre ando con el paper de la ADA del 2019, que es la asociación de dieta americana, que ya las dietas bajas en carbohidratos sirven para personas con diabetes tipo 2, ¿cachai? Claro, y eso, sí, es que es así, está ahí, es así, ¿cachai? Y hay fisiología, hay fisiología, hay ciencia, hay clínica, y eso en el fondo, claro, es como, oye, pero ¿por qué tú tan pro o tan anti-carbo, o tú por qué tan pro-carbo? Y en el fondo es como, claro, hay personas que a lo mejor no les anda mal tener una alimentación rica en carbohidratos, y bien, súper bien. Ahora, en mi caso, que veo personas con problemas de salud, esos problemas de salud, muchas veces, te diría yo, de verdad, 90% de los casos, están directamente vinculados a una alimentación rica en carbohidratos, y yo les pregunto a los pacientes, les digo así, cuando les pregunto por su calidad de sueño, les pregunto cómo se alimentan, para hacer una perspectiva general, yo no hago una examinación nutricional, pero para tener una perspectiva general, o les digo, ¿cómo estáis para ir al baño? Del 2, te doy la guatita, estáis yendo todos los días, día por medio, ¿no? Se sienten un poquito extrañidos, claro, puede haber un intestino permeable, puede haber una inflamación, hay patologías de base, hay características clínicas de que pueden tener un hígado graso, y les explico, o sea, mira, esto es súper importante en esta primera etapa, que empecemos a reducir las cantidades de harinas refinadas, de fruta, cuando hay un componente, porque la persona está entrenando, es necesario, mira, existe, tiene antecedentes de que están tomando, no sé, atorvastatina, y hace mil ratos, quizá hoy día no tienen dislipidemia, pero ya la tuvieron, entonces, el que en algún momento tuvieron triglicéridos altos, y la persona dice, no como comía chatarra, ya, pero a lo mejor estás comiendo mucha fruta, la fruta, la fructosa, se transforma en triglicéridos, la harina blanca, refinada, los alimentos procesados, el hígado los puede transformar en triglicéridos, y tiene, no toma agua, tiene antecedentes familiares de hipertensión, entonces, hay un pool de variables que a mi criterio clínico me dice, es que hay que bajar los carbohidratos, hay que hacer una baja importante, y yo les planteo, ayer, atendí una paciente, Carla, en la tarde, le conté que hoy día iba a ser, le dije, Carla, voy a, voy a, le conté lo que iba a hacer hoy día, y que iba a poner su caso, ejemplo, porque a ella le hizo mucho sentido lo que hablábamos, y yo le dije, o sea, mi intención no es que tú lleves una dieta keto, no, no, no quiero hacerte keto, no, no es mi objetivo, pero hoy día nos damos cuenta la importancia de reducir de manera importante los carbohidratos, por esto, por esto, y por esto, y ella lo vio reflejado en la respuesta de los síntomas, y fue maravilloso porque nos damos cuenta que llevar una alimentación baja en carbohidratos, o saber introducir los carbohidratos en esos espacios del día o en esas comidas, de la eficacia metabólica al cuerpo, que es este concepto también de flexibilidad metabólica, donde el cuerpo va a saber en qué momento utilizar la grasa como energía, ¿cierto? Sí. Porque es tan maravilloso en tu cuerpo que sabe cuándo almacenarla y cuándo utilizarla, pero que si no estamos entrenando y el desayuno está muy rico en carbohidratos, pucha, te estás despertando y estás disparando picos de insulina temprano cuando no debería ser, ¿cachai? Entonces, y eso yo se lo explico a un paciente, y es, ¡guau! Oye, me hace sentido, claro. Entonces, más que yo solo manipular la columna, lo que nosotros hacemos en la clínica es tener este concepto integral de la salud, de explicarle a una persona de que, claro, su dolor de espalda baja no está solamente vinculado a la necesidad de manipular su columna, porque el estímulo, el ajuste en sí es rápido, pero yo necesito promoverle al organismo un estado de equilibrio de homeostasis, porque no está, porque si está inflamado. Y es cuando, pucha, sí, en verdad, en el desayuno, como esto, como esto, ok, hoy día eso no está siendo beneficioso para tu organismo. Te propongo que lo reemplacemos por este tipo de nutrientes, por este tipo de alimentos. Favorezcamos grasa, favorezcamos proteína, y en la mañana, al menos en el desayuno, una baja carga de carbohidratos. No te voy a hacer pesar un pan integral o un pan de keto, no, no es necesario, vamos regulando y veamos cómo se comporta. Quizás tu última comida, alárgate un poquito más el ayuno, de tu última comida a la primera, y veamos la respuesta, veamos cómo empiezas a dormir. Y de verdad, es increíble, o sea, si yo tuviera la oportunidad de respaldar y hacer casi una muestra científica de esto, es que habría mucha controversia en el colegio de nutricionistas, en los cadereos. Y yo no voy a meter en eso porque ahí sí que nos pasaríamos al otro lado y nos iríamos para allá. Sí, bueno, yo trabajo con amigas nutricionistas, hemos hecho live y siempre está, al final salen desde, desaprenden de lo que aprendieron y no lo digo de mi lado de la vereda, sino que lo digo de lo que ellas me dicen. Y vuelven a estudiar, vuelven a aprender. Mira, yo soy ingeniero de profesión, soy ingeniero de administración. Yo cuando estaba en la universidad, en la parte de marketing veíamos los canales de venta. Es un ejemplo, más o menos. En ningún momento, no te miento, no vimos redes sociales. En ningún momento que yo estudié, que estudié el 2000, ahí se me va a caer el carnet, 2010, por ahí, 2011, y hoy en día, si tú no vendes por redes sociales, no te conoce nadie, ¿cachá? Entonces, esa es tarea, actualizarse en cada ámbito de la profesión es tarea de nosotros. Hoy en día hago cosas distintas, que después me certifique como entrenador y ahora hago coach como entrenador personal, que tengo un enfoque distinto de hacer a la gente moverse, ¿cachá? Claro. Ese es mi enfoque. Y también me pasa lo mismo que a ti, que doy como la sugerencia de hacer un cambio de hábitos en cuanto a alimentación, porque hoy en día a mí me sirvió desde mi punto de vista, experimenté una alimentación baja en carbohidratos, keto, hice carnívoro, he hecho ciclado carbohidratos, he hecho una pila de huestia, y todo me ha ido resultando bajo una base nutricional bien keto, o low carb, ¿cachá? Y después vais agregando esos matices. Yo, por ejemplo, no sé, por ahora, en fin de año, probablemente igual me tomo una cola de mono, me tomo una picola, lo pasé bien con mis amigos, es un tema normal, social, ¿cachá? Claro. Pero no es todos los días, eso es lo que uno va aprendiendo con el tiempo. Exacto. Oye, pasando a esto, ¿cómo ha sido tu cambio en cuanto al estilo de vida después de haber hecho este cambio? Porque uno, a mí me pasó al principio que me puse un poquito más solitario, que empecé como un lobo solitario experimentando, y ahí empecé a tomar con este mundo de la gente loca, keto, nutricionista, y de ahí empecé como a conocer más gente también, con esta misma onda. Claro, bueno, la verdad es que en ese sentido nunca he tenido mayor problema, porque tengo ese control de, tengo ese control de qué comer y en qué momento comer, ¿cachá? Yo también, o sea, no me he privado de no me he privado como tú bien dices, ¿cachá? De tomarte un trago, una cerveza, que pueden ser estas calorías falsas, de como comerte un pan, pero líquido. Pero, claro, el concepto inflamatorio va a ser distinto, pueden ser las mismas calorías bajo un nutriente, entre comillas, ¿cachá? Pero no te va a generar a lo mejor la misma inflamación que te genera la harina blanca como tal. Claro. Y para mí en lo personal es maravilloso, o sea, yo me siento súper bien, yo practico el ayuno largo, a veces lo hago bien prolongado, intermitente, todos los días entreno en ayunas y alargo, alargo el ayuno. A mí me cuesta salir de acá de la casa con desayuno y a veces lo tengo que hacer porque tengo pacientes muy tempranos, muy tempranos y si no tomo desayuno temprano, después ya paso hasta el almuerzo, hasta las dos, ¿cachá? Ya. Lo he hecho, lo he hecho y en la pura mañana me tomo dos litros de agua, dos, tres cafés. Sí. Sí, eso es normal. ¿Cachá? Quizás algún colega se va a reír. Un MCT por ahí, de repente, un aceite de coco, crema, unas tiras de ayuno. Sí. Y tomo café igual en la mañana. Entonces, y me siento bien, pero me doy cuenta, en la mañana me cuesta tomar ese desayuno. la verdad es que no tengo mayor problema. Yo en la clínica almuerzo con mis colegas o cuando almuerzo afuera y la verdad es que prefiero consumir el carbohidrato desde una fuente distinta. ¿Cachá? Intento, hago así, siempre el mayor esfuerzo porque, claro, hago dos, tres comidas al día y con eso no súper bien. ¿Cachá? Y priorizo mucho el pollo, la carne. Soy carnívoro, soy de comer mucha proteína animal. Sí, proteína viene proteus y viene de lo primero, lo esencial desde ahí de esa filosofía lo que uno busca cuando necesita llegar, no sé si he visto alguna vez programas de sobrevivencia al desnudo, lo primero que empiezan a buscar los compadres o las chiquillas van a cazar a buscar algo de proteína, ya sea un bicho, algún animal o algún pescado. No sé en qué momento nos desvirtamos tanto de que ah, no, las carnes hacen mal. Muchas veces por esos estudios que de repente no tienen correlación y también hechos por industrias que son del otro lado, una industria vegana o vegetariana que está como enfocado a venderte el producto. Siempre me sale eso, que nunca hay que creer en la industria porque la industria cree plata. yo vengo de ese mundo del tema del dinero, entonces, para allá va la cuestión. Al final, a la empresa lo que le importa es tener ganas y nada más, no le importa si la gente está sana, si la gente tiene problemas, si está enferma, le importa vender. Y bajo esa base, o sea, tenemos que tomar desde nosotros la salud desde nuestras manos. Claro, y ahí uno como profesional de la salud, como educador del área, como lo queramos ver, hay cosas que uno, yo siempre las digo, o sea, en buen chileno, yo no tiro palo a ciega, esto yo no lo tiro al vuelo, así como, ya, a ver, veamos, probemos. Hay respaldo que nos dice de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque si yo quiero mejorar la calidad de vida de una persona, yo necesito evaluar estos componentes, porque el dolor que una persona siente, en este caso, puede ser porque está desarrollando un estado de inflamación. La inflamación crónica de bajo grado que se desarrolla por todas estas patologías está vinculada directamente a una mala alimentación o a una alimentación poco saludable. Y ahí es donde uno le va bajando un poco el perfil y va jugando un poco con la palabra, con el argumento, con el cómo uno lo va promoviendo y decir, claro, efectivamente, la persona es lo que necesita, ¿cachai? Porque su cuerpo, pucha, hoy día está diciendo harto y si no lo atacamos bien, eso, si no, vamos a estar dependiendo de una metformina, de una torvastatina toda la vida. Sí, no es la idea de estar con remedio hasta los 80, 90 años, puro remedio, no es la idea. Un pequeño intermedio, muchachas, las preguntas las hacen como en la cajita para que queden para después revisarlas porque con los comentarios se van perdiendo las preguntas. ¿Ya? ¿Tú tenías esa cajita? ¿A mí me llegan? Sí, a mí me llegan, mandenla a la cajita y la respondemos después. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia familiar con, tú me dijiste que tenés un hijo de cuatro añitos, ¿cómo ha sido la experiencia ahí, lo machacáis un poco ahí, oye, no comés tanto dulce o cuesta? Cuesta, cuesta, es difícil porque un niño que la relación en el colegio con la colación es compleja, no le puedo decir no comas ese pastel, ese queque porque esa azúcar te inflama, te hace daño, entonces dile al compañerito que el papá le está entregando veneno, así como muy, muy, muy cuadrado. No puedo. Ahí yo en ese sentido a él le promuevo mucho cuando estamos juntos mucha proteína, mucha grasa, reducimos los carbohidratos, estoy aprendiendo a hacer mucho pan keto, así como bajo en harina lo que te he mandado por interno. Sí, el de coco es fácil, el de harina de coco es fácil, no es tan inflamatorio, yo tengo el locker con harina almendra al 2.0, la mejor receta que he sacado, pero a mí, por ejemplo, me genera un poquito de inflamación a veces. A veces la harina puede ser, quizás la harina con piel me cae un poquito mal, pero trato de comer una vez a la semana, así tratar de hacer ese tipo de pan. Había uno que te mandé de brócoli. Ah, ese debe haber sido el último. Yo hice uno de coliflor una vez, también quedaba bueno. Le voy haciendo de a poco, pan, y cositas, o sea, hay cosas de las cuales, claro, no lo puedo privar hoy día, pero le compenso mucho con el ejercicio, con el agua, y con promoverle estilo de vida saludable, o sea, a mí me encanta que él me vea entrenar, que él me, no sé, hagamos cosas en relación a un estilo de vida, y eso a él yo se lo promuevo harto, de su razonamiento que tiene un día con cuatro años, le promuevo eso, porque le digo, o sea, es mi estilo de vida y es lo que yo hago para poder estar bien, o sea, yo necesito eso, él sabe a lo que yo me dedico, y sabe que para yo hacer bien mi trabajo, necesito estar bien, necesito estar saludable, y ese estar saludable es un componente de cosas que él va creciendo y las va desarrollando. Y lo otro que los niños ven tu ejemplo, te ven como el ejemplo, entonces si tú, puta, tú llegáis y le decís, oye, no comáis dulces, estáis zampando un paquete de papas fritas o tomando Coca-Cola, ¿cachai? ¿Cómo le decís a tu hijo si no hay el ejemplo? Yo también tengo una hija, tengo una hija de tres años, andamos ahí, estamos vivientes, y mi hija ahora cumple tres años esta semana que viene, entonces cuando también la voy a ver y salimos a los paseos juntos fin de semana, trato de comer con ella, almorzar, cosas que nos sentemos, yo digo, no sé, un trocito de carne, con ensalada, ¿cachai? Siempre con sus matices, ahí le gustan los cabros chicos, siempre su papita por ahí, y tratar de que haga harto movimiento, que se mueva, ¿cachai? Pero siempre estando ahí, ¿cachai? Aunque no sea todos los días, pero generalmente hago eso, hago una rutina, salimos, comemos rico, y después salimos a disfrutar, y el happy land, jugando con las pelotas, y todo el tema. Y lo importante es que se mueva, eso es. Sí, que tenga actividad física, porque hoy en día vemos muchos niños sedentarios, muchos, 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 muchos. Sí, eso es grave, o sea, que el sedentarismo que está relacionado a la obesidad, y eso es grave. Sí, hay un círculo visuoso, hoy, pasando un poco al tema tuyo más específico, ¿cuáles han sido las lesiones más frecuentes de consulta? Así como que, las que te llegan más. Lo que más llega es dolor de espalda, eso es dolor de espalda. Espalda baja generalmente, lumbar, todas esas zonas. El lumbar, dolor lumbar, lumbago, que es lo mismo, yo consideraría que es el motivo de consulta más frecuente, así como en primer lugar. Dolor cervical, cefaleas, túnel carpeano. Muchas veces por el teléfono, el computador. Exacto, el trabajo permanente frente al computador, y eso radica en patologías que se denominan un poco más periféricas, como el túnel carpeano, como la asiática, que son en el fondo ya patologías un poco más complejas, tratables, reversibles, 100%, pero claro, son las más comunes. Y en esos casos, ahí es donde mezclo la alimentación, mezclo el ejercicio, y es importante, porque en esos casos, ya el estado de inflamación que de pronto puede desarrollar el organismo, ya se hace más complejo. Ahí es donde hay que hilar fino para decir, ojo, porque esto no está solo relacionado a esto, ya que por el dolor nocturno, ya que por esto y por esto, tenemos que trabajar en eso. Entonces al final, esa integralidad de cosas, cuando hay dolores o lesiones que tienen estos componentes mecánicos, metabólicos, es importante abordarlo desde esas dos perspectivas. Y la verdad es que los cambios son impresionantes. Usted, mira, esto es una pregunta que nace acá, tú ves al paciente, ya ve, le haces el tema, tú igual derivas después en el grupo que tienen de profesionales del área de quinesiología, ¿tiene alguna nutricionista o alguien como que ve? ¿Sí? Sí, tenemos una nutricionista. Están alineados todos con el enfoque de, por ejemplo, hacer un protocolo, mira, yo hace poco hice un curso de nutrición inflamatoria. Entonces, lo que hablaban un poco los doctores era más darle un protocolo específico a esa persona. De no hacer, por ejemplo, ya el ketopatí y punto. Pero darle un protocolo específico. Obviamente, acá en Chile es muy difícil porque los exámenes de España son muy distintos. Las analíticas que se hacen allá son distintas a las que se hacen en Chile. O sea, ya, por ejemplo, el examen del colesterol no es solamente HLLL, sino que te revisan la lipoproteína interna. Como decía Filugo en algún momento de la charla, que las pequeñas había que tener ojo, no me acuerdo si eran las más grandes o las más pequeñas en cuanto al colesterol, pero son exámenes más exhaustivos que acá en Chile no se hacen. Y otra cosa es que las mediciones son funcionales en otros países, que en Chile son como estándar. ¿Cachai? Por ejemplo, colesterol sobre 200 es tatina. ¿Cachai? En cambio, colesterol sobre 200 y tanto, 50, ahí como que se preocupan un poco, pero también toman de la mano que esté bien en los triglicéridos. ¿Cachai? Entonces, tienen que ir revisando el conjunto de analítica. Que esa interpretación es la que de verdad ahí se genera mucho y yo creo que eso hay muchos profesionales que lo pueden compartir. para los médicos en general, para la gran mayoría, no todos, no hay personas enfermas. Están todos sanos. No, están todos dentro de los rangos que se miden en nuestro país, están todos bien. Están todos bien. no hay personas enfermas. No hay personas con patologías. Y cuando veo los exámenes y yo le explico, le hago una buena interpretación de todas las analíticas o bien si hay algo que falta, lo pedimos si es necesario, si no, la verdad, yo no llego más allá, pero le explico. Y le digo, mira, o sea, tu glucosa está en 99, en 110. tu colesterol está en 200. El médico te dejó metformina y una torbactatina producto de eso para bajar los niveles. O sea, y ahí yo digo, no, aquí hay algo que está mal, está mal. Se extrapola mucho lo que vemos con respecto a la cirugía, pacientes que llegan con órdenes de cirugía, de dolor, carpeano, de hernia, por todo. Muchas veces es inflamación. Y eso, con una buena alimentación, ordenando el plato, un poco ejercicio y fisioterapia, así como quieras. Ahí yo les digo, o sea, mira, esa glucosa de 99, de 110 que tienes en la mañana que te tomaste en ayunas, puede ser únicamente porque a lo mejor si miráis para atrás y enfocáis ese día, recibiste una llamada que te estresó. Y ese estrés que generaste en la mañana o porque iba y tarda al laboratorio porque tenías que hacerlo todo lo más rápido posible, porque tenías que borrar la vega, porque cualquier situación de estrés agudo te pudo disparar al tiro la glucosa. Entonces, para mí no es un parámetro. El colesterol en 200 da lo mismo, que esté en 210. Mientras el utilicero esté en bajo, el colesterol va a funcionar como una hormona y que te va a compensar porque mira tu tiroides. Tu tiroides, la TSH, haciendo un hipotiroidismo subclínico por toda su sintomatología y el paciente, oye, pero es que el médico nunca me dijo eso. Pero ¿cómo? No, nunca me explicó nada, nunca me dijo esta relación y me dejó estos medicamentos. Ya le dije, lo que vamos a hacer es lo siguiente y ahí les planteo este trabajo volviendo al manejo que tenemos con Javiera de la derivación. Yo le explico, mira, en esta primera etapa lo que vamos a hacer porque no va a tomar cita al tiro con Javiera que es la nutria que trabaja con nosotros, en esta primera etapa vamos a empezar a trabajar con esta alimentación o con estas sugerencias. Redúceme las cargas del desayuno, mira, comes de esto, esto y esto, sí, integremoslo en el desayuno para ver cómo tu cuerpo responde. Bacán. Aumenta el agua, vamos a hacer esto, ya, y vamos a ir con Javiera. Y en esa derivación yo hablo con Javiera para promoverle el paso clínico y la importancia que tenemos en la primera etapa de desinflamar al organismo. Entonces, se hace un manejo desinflamatorio de toxinas, del hígado, de los riñones, bajar un poco la carga de todos los promovidores inflamatorios que está desarrollando la persona, sobre todo para bajar la carga intestinal. Porque ahí yo le digo, o sea, la persona no está yendo al baño, dejémosle un citrato de magnesio, aumentemos esto y esa es como mi sugerencia, por lo que yo evalué. Y ahí lo vamos trabajando en conjunto porque, claro, tampoco puedo meterme más allá porque teóricamente y en estricto la Javi no es muy pro low-cap. Es más estándar pero con un propósito... Y es seca, la Javi es seca. Yo siempre le digo porque ella es muy metida a la talla del keto y del low-cap. Y creo que soy de los que más le debería a pacientes. O sea, es como que sube... Pero porque sé su trabajo, confío en ella, confío en su trabajo, confío en lo que hace y está bien, o sea, se confía en su gestión clínica, pero yo también lo veo con los pacientes. Entonces, cuando vemos, listo, dale, ¿cómo te sentís con eso? ¿Seguimos trabajando? Vamos. Entonces, para darle un enfoque al paciente de esta alimentación consciente, de esta alimentación saludable, de lo que su cuerpo necesita, ¿cachai? Porque está con una condición clínica donde... Hay inflamación. Hay inflamación y yo le explico, mira, cuando hay un estado de salud que se está desarrollando producto de toda tu inflamación, si esto no lo revertimos ahora, esto va a caer en patologías graves. Y ese es mi deber, exponerle al paciente cuando está generando esta inflamación crónica de bajo grado, cuando hay factores de riesgo para sufrir algún tipo de complicación cardiovascular y la importancia. Entonces, él hace todo sentir porque, claro, y en la evaluación que le fue, es que yo tuve hígado graso. Claro, todo hace sentido. Todo hace sentido de por qué estás generando todo esto. Entonces, yo le digo, bacán, dale, mira, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a generar un cambio importante para que tu calidad de vida mejore. Y es bonito, nos gusta. Sí, es muchas veces cuestión de hábitos. A veces ni siquiera es tanto el ordenar, generalmente es ordenar el plato, por lo general. Pero, muchas veces controlar el estrés, ¿cachai? Es complejo controlar el estrés. A veces hay familias que tienen roces, diferencias, niños, hoy en día. pero yo creo que lo más fácil o lo que está más a la mano es ordenar el plato, agregar ejercicio durante la semana, unas dos, tres veces por semana, ideal. Ejercicio de fuerza, el sueño, mejorar el tema del sueño también es importante. Oye, esta pregunta nadie se escapa, a mí me gusta la cocina. Así que es una pregunta. ¿Cuál es el plato preferido del muchacho? Pero así, ahora, el plato de esta temporada de low carb y por qué. Mira, la verdad es que es poco low carb porque es mi plato favorito de la vida, que es la de azuela de pollo y la puedo comer en cualquier época. Ah, pero es que esa es comida, o eso es comida. Yo siempre al final, sí, no es un producto. Nutritivamente o nutricionalmente es súper elevado en carbohidratos, la papa, el zapallo, el choclo, pero en cantidades moderadas. Oye, cuando usted compadre como está entre Santiago y Rancagua, si le paga una Rancapi chilema, usted me avisa con tiempo y yo aquí le mato la gallina con mi mamá a mi papá y le armamos un, no sé si cazuela, pero sí o sí esos calditos de gallina que público hace. Sí, rico. Sí, de campo. ¿Cuarto paciente de allá de chilema? Sí, sí, oye, sí, sí, todo pasando aquí en la zona, aquí se pasa bien, sobre todo en verano. Sí, no, harto. Y ese, ese, plato favorito como ese, porque es que soy muy proteína, soy muy, plato favorito, desayuno típico, huevo con tocino, huevo con tocino, sí, son, yo estoy igual siguiendo un plan de alimentación bien alto en proteína ahora. ¿Cuánto te costó con proteína, unos 2.5, 2.0, ahora ahí? Más o menos. A los filúos, tú, a los filúos. Yo estoy armando el protocolo con él, tú. Sí, estoy alto en proteína, estoy, en la mañana estoy comiendo cinco huevos, como media palta, o estoy comiendo tocino, y ese gamo alto, y o si no también, como entreno en ayunas, trato de hacer la carga de carbohidratos post-entreno. Ah, post-entreno, ya. Sí, ese sí. Hay un poquito más de anabolismo. Exactamente. Y después, paso quieto, o según lo que vaya a comer durante el día, también alargo el ayuno, como para bajar la carga en nutriente, entreno aeróbico, y ahí puedo aumentar o puedo meter una papa, puedo meter ese carburato. Pero sí, estoy con hartos, lo voy a decir, allá en la clínica, hay una secre, la Dani, la soda Dani, no sé si te la conecta, siempre, siempre me dice, oye, yo te voy a comer todo eso, y claro, porque no sé, me llevo una pechuga gigante, pollo, cuatro tutos, un trozo de carne, y me gusta, me gusta, me siento cómodo, me termino comiendo. Pero estáis, estáis haciendo omat, o estáis haciendo dos comidas al día más o menos. No, hago tres, el promedio tres. Ya, bien, bien, sí, es que es difícil hacer un omat con tanta proteína, es complicado. Es que no lo hago porque no me da. No, sí, es complicado. El otro día pasé, el otro día hice una comida, sin darme cuenta, hice la vuelta completa, y estuve casi 20 horas en ayunas, y después me doy la cabeza, es que encima coincidió porque he tomado poca agua, tuve mucho paciente en la mañana, entonces, claro, llegué al almuerzo con mucho dolor de cabeza, entonces, claro, se me generó un poco ahí la mezcla, pero me siento bien, lo he hecho con dos comidas, y la verdad es que he pasado bastante bien. Me voy adaptando eso al cuerpo, le voy generando esa adaptación porque es lo que me siento. aquí está dándole pequeñas dosis de estrés al cuerpo, y ahora estoy con la ducha fría, mañana, puh, muchacho, se va para el baño a las 8, 7 y media, 8 de la mañana, ducha fría, ahí ya activo, prendo, después en la noche por lo general trato de que sea más tía, pero hoy día ha hecho mucho calor acá, probablemente sea ducha fría de nuevo a la noche, y ahí va a ir generando un poquito, después te vas a empezar a acostumbrar. Lo que te decía de la paciente de ayer, porque, claro, ella le hacía sentido de que, le dije, o sea, mi objetivo nunca, jamás, es que un paciente siga mi mismo estilo de vida, que se puede interpretar, y yo siempre lo dejo súper claro cuando me preguntan, oye, pero, ¿y tu entrenamiento, tu alimentación? No, yo no busco eso, aquí se genera un principio de individualidad donde yo me adapto al paciente y le digo, o sea, a lo mejor aumentar esa carga de carbohidratos te puede hacer bien de pronto, pero hoy día vamos a trabajar con estas herramientas porque son importantes, son importantes porque se está generando un descuido, entonces, en esta etapa lo vamos a trabajar así, y si yo me doy cuenta de que necesita apoyo profesional, al tiro con la Javi, o si ya está con la Nutri, le digo, no, necesito que te pida una hora y que vuelvas con tu nutricionista porque necesito que te evalúes, algo no se está planteando bien en lo que tú estás comiendo y te puede generar inflamación, chequemos qué es lo que puede ser, por ahora, buscamos todo lo que te inflama, ¿lo tienes claro? Sí, check, aumentemos vegetales verdes, aumentemos fibra que te permita un poco mejorar tu tránsito intestinal, si vemos que a lo mejor yo noto una inflamación intestinal importante, le sugiero un citrato de magnesio que le va a andar bien para regular, ¿cachai? siempre ese principio de individualidad que la persona necesita. Sí, lo que pasa es que la bioindividualidad como también se le llama, todos tenemos, todos somos distintos de un punto de vista fisiológico, ¿cachai? Tenemos una base similar como ser humano, obviamente, pero tenemos, por ejemplo, la microbiota es como un código de barra, tenemos todos una microbiota distinta, entonces algo que a ti te cae mal, a mí a lo mejor no me va a caer mal, ¿cachai? Entonces ahí tenés que ir indagando un poco, buscando algún protocolo que se vaya adaptando a alguna nutricionista que vaya, quizás a ver si hay cibo, sobre crecimiento bacteriano, si hay permeabilidad intestinal, inflamación, etcétera, entonces por eso es importante siempre tomar el resguardo si hay casos severos o nutricionista actualizada. Vamos a responder algunas preguntitas de la muchachada acá, de sandra.doris.n dice, no sé si es pregunta o me dice como una afirmación, dice, ¿puede ser sano siendo vegetariano o vegano? me dice. ¿Qué opina usted muchacho? Opino que sí, siempre se puede ser sano, pero ese estado de salud, ¿cuán sano eres? Ahí volvemos a eso, tiene un principio de individualidad. Ahora, llevar una alimentación rica en plantas, casi nada de proteína animal, tiene que ser dirigido por un profesional. ¿Por qué? Porque si no, no se cubre, no se llega al requerimiento. Entonces, ¿cómo la persona está llegando al requerimiento? Es como, por ejemplo, el ayuno, el ayuno, no sé si, a ver, largo, vendría siendo ayuno de tres días, por ejemplo, en Dica Guantier en el libro de ayuno consciente dice que sí o sí tiene que verlo con un médico, ¿cachai? No podía ser, o sea, en estricto rigor, sí, pero bueno, yo lo he hecho, yo he hecho ayuno de tres días, ¿cachai? Pero la idea es que siempre haya un resguardo, yo siempre cuando hago la asesoría de los coches le digo, oye, siempre veo un profesional del área, etcétera, etcétera, yo veo estos parámetros, te ayudo un poco en los objetivos, pero siempre es importante ver un profesional del área. Y yo opino lo mismo que tú, de hecho, es mucho lo que dice, por ejemplo, el doctor de la Rosa, tú puedes llevar una alimentación vegana o vegetariana, sí, pero es difícil, es súper complicado llegar al requerimiento de las proteínas, encontrar una, por ejemplo, una proteína de buena calidad que venga del reino vegetal es complicado, y tenés que suplementar mucho. Se puede, pero es más complejo. Se puede, pero es más complejo y ahí es donde va a requerir una persona sí o sí suplementar mucho. Ahí sí o sí tenés que entrar. Dice la enfermera de la hacienda. Está buena decir la enfermera de la hacienda. La Andrea. Dice, ¿el ayuno te sirve para aumentar masa muscular? Completamente. Completamente. El ayuno. Hay que ayunar. Claro, que ahí si nos vamos al juego de palabras, creo que todo el mundo ayuna en ese estado, ¿cierto? Donde el organismo no está generando ingresos de calorías al organismo. Entonces, teóricamente, no es un impedimento o que genere anabolismo. Ahora, cuando ese ayuno es muy prolongado, va a generar un nivel de estrés tan importante en el organismo que si no está el cubrimiento de nutrientes, lo que va a generar es aumento de cortisol. Y ese aumento de cortisol por el ayuno prolongado, te va a generar un aumento de glucosa en sangre que va a estar dada por la proteína, por la musculatura. Entonces, un ayuno no guiado, no bien planteado, y que no se esté cubriendo el requerimiento nutricional, te va a generar una pérdida de masa muscular por este catabolismo, que es este efecto de gluconeogénesis, donde el cortisol aumenta la glucosa en sangre, pero a expensas de la masa muscular. Sí, no queremos llegar a la sarcopenia que hoy día para las personas que trabajamos en el área del desarrollo del músculo, es brutal porque es difícil hacer masa muscular. Tú ya sabés para dónde va la micro, hoy en día, yo de hecho estoy estudiando un poco con el curso si lo hubo el tema del desarrollo muscular, se puede en ayunos sí, pero ayunos que sean, como decís tú, ayunos intermitentes, ayunos largos, yo no soy muy amigo de ayunos largos para el enfoque de desarrollo muscular, o sea, porque tenés que comer harta prote, entonces como la prote deshacia tanto, es difícil llegar al requerimiento diario con un ayuno tan largo. Perfecta la respuesta que dices, ahí está. Sí, creo que se cumplió. Sí, eso más que nada. Es el cubrir el requerimiento, sí, esto se mezcla mucho con conceptos que yo se lo explico a los pacientes cuando me dicen, es que yo no como comida chatarra, es que como de todo, o es que como a mis horas, entonces no tengo un problema en la comida, y ahí les explico cuando es necesario, pongo un poco más fino y les digo, o sea, es que aquí no se trata de que estos conceptos no muchas veces te hacen cubrir el requerimiento nutricional, y con Javiera lo vemos mucho y me dice, mira, aquí hay un déficit importante del consumo de proteína, proteína de fuente animal, entonces ahí es donde hay que cubrir ese requerimiento de alguna u otra manera porque está repercutiendo directamente en la inflamación, en la pérdida de masa muscular, y en los síntomas que una persona tiene o que puede estar presentando. Sí, de acuerdo a eso, por ejemplo, no hay ningún estudio que avale que por ejemplo que el exceso de proteína te puede causar algún daño renal, porque mucha gente dice, no, es que hay mucha proteína. Hace poquito subió el Ismael Gachawa, no sé si lo ha pedido así, Ismael el español, no sé si lo Gachawa, que trabaja con el marco de fitness revolucionario, con Borja Bandera, tiene un curso de los... Sí, ahora estoy ahí, estoy analizando si hacer el curso con ellos, estamos ahí viendo, pero habla de un 4 gramos por peso corporal magro, ¿cachai? Eso como que podría no es que sea malo, sino que al fin y al cabo tiene un punto de inflexión en que no va a crecer más, va a ser demasiado, entonces yo creo que hoy en día muchos dicen de 0,8 a 1,2, para mí es poco, ¿cachai? Y si hay actividad física, 2.0 a 2.5 es bueno, ¿cachai? Porque igual la proteína se va reciclando, va a los procesos hormonales internos y al músculo se va a lo último, porque el cuerpo lo último que hace va al desarrollo muscular, ¿cachai? Y obviamente a las mujeres igual les perjudica un poco el tema hormonal, porque nosotros como somos hombres tenemos más testosterona elevada y por ende desarrollamos músculos más rápido, bajamos de peso más rápido y se enojan con nosotros de repente porque tenemos cambios mucho más rápidos que las mujeres, pero es un tema hormonal, es un tema hormonal. Estamos hechos estamos hechos para casarnos, pues es el tema. Es que claro, es un concepto ahí ancestral, lógico, que uno no elige y es un tema de cómo funciona la musculatura, o sea, cómo funciona el organismo humano y ahí es donde, claro, la necesidad es importante. Yo les planteo por ejemplo a los pacientes y les digo, mira, hoy día el objetivo de esta mejora de composición corporal está vinculada 100% en una mejora en tu estado de salud porque hay muy poca masa muscular y esto se demuestra en las restricciones que tienes de funcionalidad. Entonces, y ahí es donde tenemos que apuntar a mejorar esa composición corporal que tiene como objetivo mantenerte funcional. Oye, otra cosa que se me viene a la mente un poco, yo pasé por este, por la nutricionita convencional donde te dan la pauta y todo y al final te engloban como la pauta el total de calorías que tú debes consumir al día pero cuentan la proteína como caloría que cosa que viene siendo estructura molecular para el desarrollo muscular. Entonces, de ahí viene también la deficiencia que tenemos en la proteína porque no es lo mismo comerte 500 calorías de grasa que 500 calorías de proteína. Entonces, bajo esa base ahí hay un pequeño error que en realidad no es tan pequeño pero con el tiempo uno se da cuenta en Stroh habla mucho del tema de la proteína he estudiado mucho a Carlos Stroh en el libro que habla de la proteína y del proceso que conlleva. Oye, marca de yogur o tipo yo en realidad el yogur lo consumo de vez en cuando no soy fanático pero el de marca sí que consumo es el griego de el oikos que es sin endulzar lo más neutro posible de sabor y si no el kefir pues el yogur de pajarito que ese vendría siendo como el que bebiera uno con su hijo que viene con probiótico que es un buen probiótico sí, yo en lo personal no como yogur no estoy comiendo yogur sí, yo bebé en cuando aparte del queso no como lácteo sí porque el lácteo igual tiene caseína tiene algunos inflamatorios hay gente que le genera mucha mucosidad entonces igual hay que ir probando yo por lo general no soy muy fan del yogur pero cuando como consumo ese sí no le hago mucho al yogur mira o ese no es para se está pasando a la hora volando vamos a ver la preguntita que hay mira dice soy bariátrica es recomendable entrenar en ayuno y después seguir con mis alimentos normal es bien amplia la alimentación normal claro sí, pues ahí ese contexto es bien particular para empezar es bariátrica yo no sé en realidad si ya llevas hartos años porque es difícil yo sé que las personas que se hacen la cirugía es muy difícil comer como en densidad nutricional al tiro tenés que comer de muy poquitos entonces no sé depende mucho de tu contexto en realidad debe ser muchacha porque la momo va a viajera sí tal cual es así sí siempre es bueno moverse sí porque ¿qué es lo que pasa? esto es como los abuelitos no sé si ahí está mi última alumna de 83 años muy poca masa muscular al final nosotros estamos viendo bien igual está haciendo sí pues mira como sugerencia desde mi punto de vista sigue con bandas elásticas movimientos simples no te exijas demasiado y priorizas las proteínas y habla con tu nutricionista porque las personas que se hacen bariátrica tienen más nutricionistas específicas donde las va ayudando con el proceso y las tiene que guiar yo diría que no hay dificultad en que entrenen ayuno sí pero baja densidad sí baja intensidad va a depender claro va a depender de la intensidad del entrenamiento para poder dar una sugerencia a ver aquí tengo otras mira este está a lo mejor en la pide síndrome de bastrup se puede mejorar con skin y keto ¿te suena? oye ¿dónde está? la puse ahí está en el abajito no sé si te queda no me queda se llama síndrome de bastrup oye ¿sabes qué? mira honestamente no la había no la había escuchado no reconozco lo vamos a estudiar lo vamos a estudiar la muchacha que preguntó es mi alumna de gimnasio así que aquí la vamos a revisar dile que me o que te escriba directo que me escriba para investigarlo bien porque la verdad honestamente no la había escuchado nunca ¿no? yo te doy la línea dice la enfermedad debe a ser una causa poco conocida dolor lumbar ya en algunas personas la apófisis espinosa entra en contacto una de la otra y se produce un dolor debido al contacto del hueso contra el hueso eso es una dolencia lumbar más que nada sí eso se puede considerar como una sinovitis facetaria o un síndrome facetario las facetas son unas aletitas que tienen las vértebras por detrás que es las que generan la unión entre una vértebra y otra ya en esas facetas es en donde se genera el estímulo mecánico para manipular la columna en estos ajustes que yo realizo entonces claro ese síndrome puede venir claro exacto hay una sinovitis hay una inflamación en la articulación y está generando ¿sabes que no lo haya escuchado así? mira debe ser otro nombre que a veces cambia el nombre claro porque se conoce por lo general como síndrome facetario como síndrome facetario dolor lumbar de origen facetario y está asociado ahora lo que hay que hacer por ejemplo cuando el dolor lumbar que siempre va a ser multifactorial pero tiene este componente mecánico asociado a una compresión y a una irritación de la faceta articular ya ahí lo que hay que hacer es trabajar con técnicas manuales porque es necesario entregarle el estímulo mecánico a esa articulación que por exceso de presión se está inflamando para que se descomprima antes de descomprimir va a generar un cambio mecánico donde va a mejorar la movilidad articular y se va a liberar presión a los nerviositos que tuviste ahí la imagen que salen desde la columna eso inmediatamente va a activar respuestas que son inflamatorias que son sistémicas inmediatas por el cambio de presión y por activaciones de sustancias que van a promover la inflamación pero es una inflamación aguda producto de que el sistema arriba del sistema nervioso está identificando que algo pasa porque están descomprimiendo a una raíz nerviosa la respuesta ahí es rápida de que baje toda esa carga inflamatoria si hay que empezar a mover el cuerpo al tiro ejercicio movilidad elongación desarrollo muscular cualquiera sea pero va a depender del caso clínico ahora el ayuno que a pesar de que no es para todos el ayuno más extendido le va a beneficiar si es que hay una carga inflamatoria porque lo importante es promover factores inflamatorios metabólicos antiinflamatorios internos antiinflamatorios internos o sea el organismo se levanta nosotros nos levantamos con nuestro cuerpo más desinflamado se supone que en la noche el cuerpo se desinflamó ¿cachai? y se van a activar mecanismos reguladores del cuerpo ahora claro si el ayuno de la persona ella lo alarga hasta las 12 del día está con una no sé yo tendría que evaluarlo personalmente ya muy bien espero que se haya entendido muchachos es una alumna que tengo de hecho vamos a conversar dile que me estirio bueno oye muchachos estamos terminando las preguntas oye se nos hizo cachate se nos hizo súper corto yo te dije que iba a ser así yo creo que para la próxima no sé que va a ser esto del muchacho no sé que vamos a focalizar el próximo año te doy las gracias enormemente nos conocimos en circunstancias bien interesantes y el muchacho en muy buena onda cuando estábamos en el seminario y después nació y hagamos ya y yo y generalmente en el ley del muchacho vienen más muchachas pues no vienen muchos hombres y de hecho eres como el segundo que ha venido al ley y no súper bien aquí el canal en Instagram la gente es muy buena onda gracias a Dios tengo gente que sigue me sigue de forma orgánica nunca he hecho publicidad pagada nada lo único que se trabaja el día a día y para mí esos son los seguidores que valen porque la interacción es lo más importante en las redes sociales creo yo y tu Instagram también es muy entretenido el muchacho tiene mucha información da muchos tips es mucho más activo que yo el muchacho si estás ahí en on fire de repente publica igual de repente te desapareces si me desaparece un rato es normal si la gente entiende que si uno tiene vida también pues si no puede estar pegado en la red social todo el día a mí me gusta estar todo me gusta el Instagram siempre me cuesta a veces exponer un poco más ser más espontáneo o más del día a día me cuesta lo reconozco y siempre he sido súper consciente de eso pero me gusta subir contenido educativo educativo informativo entretenido dentro de lo que puedo ser entretenido y que claro las personas del fondo a veces les hace sentido y les dice oye sí por verdad claro tengo un problema y acá me están entregando ayuda y solución y me consultan por interno o me visitan en la clínica para poder ayudarles porque ven porque ven que esto es distinto y a veces a la clínica directamente conmigo no llegan por mi red social sino que por la de la clínica por la de mi jefe y ven y es guau porque efectivamente esto era lo que buscábamos de esta educación de este concepto integral así que ahí trato de estar con la historia con con sí eso es bueno sí bueno uno tiene más cercanía con la gente esa es la idea oye es bacán ahora igual a veces es difícil el manejo porque a veces se pasa para otro lado es que es el tipo que le han pedido problemas no no pero es complicado es complicado es complicado vamos a hacer vamos a hacer el muchacho pero más hablando ahí en la intimidad es complicado me generó me generó problemas en el momento y sí pero es parte de es parte de yo lo sé manejar bien pero sí sí al final pasa pasa a veces que pero es que uno es carismático uno es entretenido ojo que uno muestra muestra como lo bonito a veces de la red social si no estamos todos un día igual a veces me pongo al genio me descentro ando no sé somos humanos sí claro no es uno mostrar todo lo que hace durante el día o el cómo uno es ese como el cómo yo soy con mis amigos no es como yo soy con mis pacientes porque es una relación profesional exactamente los pacientes y me encanta cuando nos matamos la risa y como que se da así como casi como ya sácate algo casi como un carrete pero en un contexto clínico y es súper entrete y obviamente uno lo va adaptando al paciente pero pero claro hay una dinámica donde yo esa vida personal yo creo que de lo personal que muestro claro mi hijo en ocasiones he expuesto algunas cosas de él el entrenamiento que tengo en el gimnasio pero claro mi vida personal amorosa yo la tengo más en privado porque es más delicada también sobre todo por estas posiciones hay cositas que hay que tenerla ahí recuerda pero el muchacho está soltero ahí porque las chicas preguntan no digamos está ocupadito digamos que está ocupadito igual muchacho está en su visión de Twitter está en su estoy claro enfocado en cosas está bien igual está bien igual tener esa esa línea de privacidad importante ya así que compadre espero que que sigamos ahí conectándonos de vez en cuando bueno conversamos ahí internamente el muchacho no sé yo ahí puse en el último posteo que iba a andar me va a desaparecer me voy a ir como en la mística en una semana yo una vez me desaparecí como seis meses compadre es decir yo creo si cuando cerré todo me fui a la montaña y a descansar a conectar con la naturaleza y todo y siento que ya el ciclo hay un ciclo que uno tiene personalmente entonces igual es importante de repente desconectar quizás un poco las redes desconectarse con su familia yo tengo mi hija también entonces salir y y salir un poco de este ámbito por la dopamina también porque las redes sociales igual nos generan una activación muy alta de dopamina entonces conectar con otras cosas quizás más importantes pero y ahí uno después vuelve más recargado también porque uno piensa y cambia los contenidos ver qué va a pasar con el muchacho el próximo año no sabemos todavía eso es súper importante porque claro como tú decías igual es una una dependencia todo el rato del Instagram de lo que te te bombardeo de cosas si no tenías el equilibrio importante es complejo si al final somos seres humanos y podemos ser adictos con cualquier cosa es el tema así que por eso hay que tener ojo con buscar el equilibrio de alguna forma ¿ya? ya muchachos te pasaste agradecido y ahí te voy avisando cuando lo suba a YouTube y este se va a guardar ahora queda guardado lo voy a dejar como colaboración para que te quede en tu perfil que se lo necesita sí por supuesto que la gente ahí lo vea y yo después estudiarlo sacar algunas cositas quizás sí no hay problema poder sacar algunas explicaciones y después las vais subiendo como es complicado porque tenés que tener harto tiempo para hacer eso pero se puede la edición es complicada sí pero eso muchachos agradecido nuevamente y a la gente que se conectó tuvimos harta conexión ahí y a seguir a seguir dándole intergaláctico no pelamos a Filubo para la próxima no pelamos bacana un crack ya muchachos te pasaste te hablamos chau chau